Distribuidora JM presenta La Tienda de Mi Barrio Este es el barrio Fátima de Tuluá Nuestra cámara de La Tienda de Mi Barrio Estuvo con uno de los tenderos más queridos por esta comunidad Esto nos dijo don Héctor Fabio de su tienda Imagínense ya llevamos 38 años Entonces es algo que ya hemos visto Ya he visto crecer dos generaciones acá Sí, sí claro, se han visto ya niños y niñas Que han visto pequeñitos y ahora están grandes y ya tienen hijos O sea que estamos viendo ya es una segunda o tercera generación Pues bueno, hay muchas cosas Pero una de las primeras es que uno Darle un buen servicio al cliente Porque de eso se trata De tener un negocio de esto es dar buen servicio al cliente Que el cliente se sienta a gusto, con la atención Y para que la clientela llegue a un negocio de estos Debe tener unos buenos precios Productos de buena calidad Para que el cliente siga llegando Y yo creo que siempre en un negocio Cualquier negocio que sea Atención al cliente debe ser una atención Una de las mejores cosas es la atención al cliente Y dar buenos precios Y tener buenos artículos Ah bueno, no Si hay clientes que piden A veces la ñapa Y le da ñapa Porque de eso se trata Que el cliente se vaya a gusto Distribuidora JM presentó La tienda de mi barrio